Con un pasado árabe o posiblemente bereber, fue elevada a Villa por Juan II hacia 1415. Desde entonces su historia ha estado ligada al Reino de Murcia, a la Real Chancillería de Granada e incluso al Obispado de Cartagena. En 1833 pasa ya a pertenecer a la provincia de Jaén y en la actualidad es el municipio más pequeño de la comarca de la Sierra de Segura. Antiguamente ha llegado a tener muchos habitantes. Hoy en día debido a la emigración, a los pocos nacimientos que hay, pues cada vez va a menos. Pero a pesar de eso el encanto no lo pierde. Benatay conserva muchas de sus tradiciones. Sus encierros son muy populares en toda la comarca y se celebran en torno al 25 de agosto con motivo de las fiestas de San Ginés de la Jara. El día 22 se hace el encierro, ahora se hacen tres, antiguamente solamente se hacía uno. Y las vaquillas se toreaban en esa plaza que vemos, que está hecha de palos. Era también muy emocionante ir a comprarlas. Y tengo que hacer mención a esto porque precisamente era mi padre uno de los que casi todos los años se encargaba de ir por ellas. El día grande sigue siendo el de la procesión, una tradición que todavía hoy sigue conservando todo su encanto. Va cubierto de albahaca, la albahaca se reparte. Otra tradición muy bonita que hay el día de San Ginés es la caridad. Se reparte pan entre la gente. Antiguamente, pues cuando había más necesidades, venían de todo el contorno en busca de la caridad, del pan que se repartía en honor de San Ginés. Cualquier fiesta en Benatáez solía estar acompañada por las jotas serranas, cantadas y bailadas tal y como aprendieron de sus antepasados. En la mayoría de los naveros sigue estando, por cierto, el recuerdo de iluminada. Todo el mundo acudía a ella porque era una mujer alegre, una mujer que se arrancaba a bailar en dos segundos y además que se sabía todas las letras. Benatáez sigue bebiendo sorbos de su pasado para refrescar su memoria y mantenerla limpia y clara como el agua de las fuentes que lo rodean. Una de ellas es la de San Miguel, de la que brotaba alegre hasta llegar a esta rambla donde la esperaban ansiosos los vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!